El cártel o cártel Jalisco Nueva Generación y la familia Michoacana se aliaron en el Estado Mexicano de Guerrero y ambas organizaciones criminales han atacado con drones y explosivos tanto a la fuerza pública como a la población civil la cual se ha tenido que organizar para defenderse de los narcos Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez tiene el informe Somos de la familia Michoacana Con uno de sus principales enemigos, la familia Michoacana con la que se disputa principalmente la región de Tierra Caliente en el Estado de Michoacán el cártel Jalisco Nueva Generación tendría una alianza más al sur en el Estado de Guerrero Han ido formando un grupo muy fuerte en el Estado Mexicano para el trasiego de drogas Pero no solo para el narcotráfico, según José Antonio Ortega abogado, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y cofundador de la organización México Unido contra la Delincuencia sino para dominar los territorios en el que operan los carteles, conocidos como plazas Las plazas las utilizan para extorsionar para el comercio tanto ilícito de cosas como lícito es decir, se apropian por ejemplo de la venta de cerveza creando así monopolios de compra y venta legal todo esto además del secuestro Eso es lo que provoca gran parte de la violencia porque estos grupos criminales tienen milicias privadas que utilizan armas que solamente pueden usar las fuerzas armadas del Estado En mayo pasado, la comunidad de Nuevo Poblado, El Caracol Guerrero, fue atacada con explosivos transportados por drones, de acuerdo con los pobladores de la región, quienes aseguran que la cifra de víctimas es de tres personas muertas y ocho heridas además de causar destrucción a varias viviendas Una semana antes, varias comunidades a lo largo del río Atoyac también habían sido atacadas Los drones después de estar sobrevolando la población, pues dejaban caer estas bombas Los pobladores agregan que los ataques provienen del cartel conocido como La Familia Michoacana en alianza con el de Jalisco Nueva Generación, como lo conoció Norma Garduño miembro del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, en Chilpancingo Guerrero En el área del nuevo poblado El Caracol, se cultiva marihuana, amapola y algo de coca Las zonas que son de trasiego, pues estos cárteles desplazan a la gente porque no quieren testigos La mayoría de las veces es que quieren que esté la zona completamente limpia para que ellos lleven a cabo sus operaciones Son más de 600 personas las desplazadas, en su mayoría mujeres y niños Sí me parece muy preocupante, por decirlo menos, que sucedan estas cosas Si en cualquier lugar es lamentable, pues con este tipo de población, en este tipo de situaciones pues me parece que es doblemente preocupante El cartel Jalisco Nueva Generación fue la organización criminal mexicana pionera en el uso de drones para transportar y lanzar explosivos lo cual comenzó en 2019 con aparatos de fabricación artesanal los cuales han ido mejorando gradualmente hasta llegar a tecnología de punta También son quienes han acaparado ese mercado de la tecnología para utilizar los drones Para aniquilar a sus enemigos y a quienes se les opongan Según Carlos Arrieta, periodista y corresponsal del periódico El Universal de México en Michoacán estado donde el cartel Jalisco Nueva Generación voló sus primeros drones Es muy peligroso y tienen que ser frenados por el Estado mexicano Tienen que ser frenados por los estados porque además es una práctica que inclusive el cartel Jalisco Nueva Generación ya empezó a implementar en Guatemala Ya empezó a implementar en otros países de este continente americano Algo que si no se detiene se le va a salir de las manos al Estado Si es que ya no se le salió, pues el cartel Jalisco Nueva Generación puede comprar lo que quiera El día de mañana podrá parecer exagerado, pero van a tener o helicópteros artillados o avionetas cargadas con fusiles de asalto que les permitan aniquilar o conseguir sus objetivos Aumentando el uso de la violencia reservada legalmente al Estado mexicano Lo mismo que el cobro de impuestos, que para los carteles es la extorsión Las ejercen estos grupos en los lugares donde están operando y de los cuales ellos son los que dominan Y si alguien quiere hacer algo en esos lugares, tiene que pagar derecho de piso a ellos En cuanto a la población atacada y desplazada en Guerrero, regresaron a sus comunidades Se armaron y ahora están sitiados, controlando la entrada y la salida del lugar Por su parte, las autoridades estatales ofrecieron hacer presencia en la zona y mejorar la seguridad Tenemos que estar muy pendientes y muy alertas para dar seguimiento a estos acuerdos que se tomaron y que realmente se puedan llevar a cabo y que sean acuerdos acordes a las necesidades reales en materia de seguridad para la población Seguridad para evitar nuevos ataques con los drones de última tecnología Con los que el cártel Jalisco Nueva Generación, en alianza con la familia Michoacana Envía explosivos para sacar de sus tierras a los habitantes de las zonas codiciadas por los carteles Por su importancia para el tráfico de drogas, especialmente a Estados Unidos Y la producción del terrible fentanilo, que ha matado en ese país por sobredosis A centenares de miles de personas y a muchos otros en el resto del mundo ¡Arriba familia Michoacana! ¡Arriba familia Michoacana! ¡Arriba familia Michoacana es parte de su p*** madre!